Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente al canal. Gracias por estar aquí una vez más conmigo. Bueno, el día de hoy vengo con un nuevo video haul de compras que realicé en la tienda Target, en el área denominada del Dollar Spa, y el tema es de Pascuas. Así es, amigos, continúo con el tema de Pascuas. No me pude resistir al ver tantas preciosidades que tienen ellos por ahí, y pues decidí compartírselas. Antes de iniciar, pues si estás pasando por aquí por primera vez, te doy la bienvenida. Mi nombre es Mónica, y te invito a suscribirte al canal y ser parte de esta familia. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas absolutamente de ninguno de mis videos. Y comencemos. Amigos, voy a comenzar con estas bolsitas que usted puede darle múltiples usos. Y miren, les voy a mostrar, tienen este diseño, dice Happy Easter. Me gustó bastante, costó un dólar nada más. Y bueno, yo lo voy a estar utilizando para las canastas de Pascuas de mis niños. Voy a estar poniéndoles aquí tarjetitas de regalo de los restaurantes que a ellos les gusta. O quizás también de alguna tienda como Target o Walmart, donde a ellos también les gusta hacer sus compras. Y bueno, tienen este diseño, que compré dos para los niños. Y también tenían este de acá, que dice So Excited, o súper entusiasmado. Y este lo compré para la niña. Y como les dije, nada más me costaron un dólar y usted les puede dar diferentes usos. Otra cosa que compré para la canasta de los niños son estas burbujas. Me gustaron mucho porque, como pueden ver ahí, pues tiene la cabecita del conejito de Pascuas. Y es nada más así, es como una varita. Permítanme que lo achique un poquito. Y también costó nada más un dólar. Tenían en color verde, rosado. Y también en el color celeste que les acabo de mostrar. Perdón, este es el de color verde. Ahí está la carita. Y como pueden ver, también nada más costó un dólar. Y pues me pareció súper simpático. Lo siguiente que les voy a mostrar son las vinchas. También las tienen de diferentes colores. Bueno, yo compré en mi caso dos con diseño para varoncitos. Esta de acá, mirenla qué bonita que es. Es muy suavecita. Es como un peluche, le decimos así. Y acá tiene tela. Es esta de acá. Y también tiene este otro diseñito que también me pareció súper bonito. Súper suavecito. Así que esto también estuve comprando. Otra cosa que estuve comprando, amigos, son esta caja de tizas. Como pueden ver ahí, vienen 12. Y ahora son ideales porque ya nos viene el calorcito. Y los niños pues juegan muchísimo afuera. Y pues esta es una actividad ideal. Compré esta de color celeste. Y esta de acá en color verde. También la tienen en color rosa. Y todo esto costó un dólar. Igual que las burbujas que les mostré. Y las vinchas para el cabello. Costaron nada más un dólar. Esta bolsita de acá me gustó muchísimo también. Porque le puedes dar distintos usos. En mi caso yo lo voy a estar utilizando. Para poner unas brochas de maquillaje que le voy a estar regalando a la niña. Esta de acá estaba un dólar también. Si no, sí, aquí está un dólar. Y pues está bastante grandecita y fuerte. Como les digo para poner las brochitas. O algún otro detallito que usted pues tenga en mente. Así que me gustó el diseño para una niña mujer o una señorita. Está súper súper bien. Luego esto de acá, dígame si no es una belleza. Este es un ganchito. A ver si ahí lo pueden ver. Y son pues las orejitas de un conejito. Me pareció súper súper bonito. Esto posiblemente lo esté usando yo. Aún no decidís si lo voy a dar a la niña. O me lo voy a quedar yo. Y también nada más este nos costó un dólar. Otra cosa que compré que no es de Easter. Es esta vela de acá. No vela, perdón. Este globo balloon del número 9. Porque bueno voy a estar cumpliendo 9 años de casada con mi esposo. Y pues estaba pensando hacer una foto con un globo y con el número 9. Voy a ver aún no estoy 100% segura de la idea. Pero ojalá que se pueda concretar. Aún a fin de mes es nuestro aniversario de bodas. Así que tengo tiempo para planearlo. También me costó un dólar. Tienen de distintos números. Y también tienen uno que dice party o fiesta. Luego también encontré esto para los niños. Son unas libretitas. Si lo pueden ver ahí. Dice activity book. Que tienen diferentes actividades. Enseguida se los voy a estar mostrando. A ver. Y como pueden ver ahí. Son para pintar. A ver que más tiene por acá. Si es para pintar. Dice ahí coloreame. Como pueden ver. Este es para jugar tic tac to. Es como para decir entretener a los niños. Pues durante la cena o comida de las Pascuas. Para que pues los mayores podamos conversar. Y bueno. Tenían este diseño de acá. Y también compré el otro diseño. Que es este de acá. Uno para cada niño. Parecieron bastante simpáticos. También me costaron nada más un dólar. Y otra cosa que también costó un dólar. Son esto. Dice que es para hacer como ornamentos. Son de madera. Vienen con sus temperas. Y también costaron nada más un dólar. Este es un pollito. Lo compré. Compré tres. Uno para la niña también. Porque ahora ella va a venir para lo que es las Pascuas. Y pues para que los tres estén entretenidos. Es esta de acá. Es el siguiente modelito. Y el último que tenían disponible. Que también me gustó. Es este de acá. Es de madera. Dice wooden ornament. Ornamento de madera. Y pues ya el niño usando las temperas. Pues lo puede diseñar o decorar a su gusto. También nada más costó un dólar. Esto que me pareció súper súper curioso chicas. Es como una bolita de peluche. ¿Verdad? Y son las orejitas. Es un llavero. Miren. Es un llaverito. Lo tienen de distintos colores. Yo solamente compré este rosadito. Y me costó. Me parece que tres dólares. Sí, tres dólares. Pero está súper bonito. Se lo voy a poner a la niña en la canastita de Pascuas. Que le vamos a preparar para ella. Así es. Miren las orejitas. Está bien bonita. Otra cosa que me costó tres dólares. Y que me parecieron súper bonitas. Súper. Súper originales. Son estas canastitas. Como pueden ver. Tienen las orejitas del conejito. Y bueno. Están bien borraditas. Me gusta mucho el material. No sé si se puede apreciar ahí. Estas me costaron. Me parece que tres dólares. Sí. Ahí lo pueden ver. Tres dólares. Pero están bonitas. Están con muy buen acabado. Y no están muy profundas. Porque a mí no me gusta que los niños pues colecten demasiados huevos cuando vayamos a hacer la cacería de huevos. Y bueno. Les compré. También tienen como orejitas rosadas. Compré nada más dos. Una para cada niño. Y ahora les voy a mostrar chicas cosas que no son necesariamente relativas con Pascua. Pero me pareció súper interesante. Esta es una actividad para hacer con los niños. Que se llama los famosos terrenio. Que están muy 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 de moda ahorita actualmente. Miren qué bonito chicas. Por tres dólares el niño va a hacer su propio terrenio. Me parece que es en español. Y pues trae la arena. Y trae la decoración. Y trae todo. Así que está súper bonito. Compré dos. Uno para cada niño. Para hacer esta actividad. Posiblemente en un fin de semana. Y yo voy a hacer uno también que he visto en el canal de mi amiga Itzomex. Se llama Yujis. Que ustedes lo deben conocer. Ella hizo un terrario utilizando cosas de la tienda de dólares. Esto me costaron tres dólares también. Estos terrarios. Y ya lo último chicas que me pareció súper simpático. Que no había visto antes. Son estas gorritas. Estas gorritas para los niños chicas. Ahora que viene la primavera, verano. Para mantener las cabecitas pues fuera del sol. Esta está súper curiosita. Miren es así. De este tipo. Y tienen este de acá que es como jean. Este también me costó nada más tres dólares. No dice de qué material es. Dice si 70% algodón. Así que no está mal. Y de ahí poliéster. Y luego también tienen este diseño de las bolitas. Con la gorrita azul. Me pareció súper bonito. Bueno esto más que todo para si hacemos algunas fotos en la primavera. Y con algún outfit bonito pues se va a ver súper súper bien. Y los otros gorritos que yo los compro todos los años. Porque me gustan mucho para el verano. Son estos de acá. Sobre todo si vamos a la playa. O si es que tenemos algún luau. O algunas cosas así. De este tipo. Pues estos gorritos de paja están súper bien. También costaron nada más tres dólares. Y tienen este de acá. Y también este diseñito. Que es con la cintita azul. Amigos. Espero que este video haya sido de su agrado. Y recuerden. Regálenme su like. Compartan. Y comenten. Si es que tienen alguna pregunta. También quería preguntarles. Si es que les gustaría. Que hiciera un video blog. Donde les muestro la tienda de Dollar Tree. Y también la tienda de Target. Del área que es de dólar. Avísenme en los comentarios. Que yo súper contenta. Pues se los voy a preparar. Y también amigos. Recuerden que los espero en mis redes sociales. Todos los días. Estamos en Instagram. Y también en mi página fan de Facebook. Los links se los voy a dejar. En la cajita de descripción. Espero muy pronto verlos. En un siguiente video. Y conmigo será. Hasta la próxima. Adiós.